Este jueves la Asamblea responderá al juez Luis Rivera sobre su consulta de si autorizan o no el enjuiciamiento penal de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manaví. La mayoría de los legisladores, incluido el Correísmo, creen que se debe devolver el pedido. El informe con Patricio Díaz. La convocatoria al pleno es para las cuatro de la tarde de este jueves. La Asamblea deberá responder al juez nacional Luis Rivera sobre su consulta de si el legislativo autoriza o no el juicio penal al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero la posición de las bancadas es directa. Al ser un ex vicepresidente y no estar en funciones, el legislativo no tiene competencia para pronunciarse. La opción es devolver el pedido. Y en eso hasta el Correísmo está de acuerdo. Gisela Garzón recuerda que ya hay el antecedente de cuando se incluyó a Rafael Correa en el caso Valda. Se tomó esa decisión. Porque ya no son funcionarios en funciones. Y hay un antecedente del pleno en ese sentido. Ahora la bancada se va a reunir en las próximas horas también para atender criterios diversos alrededor de lo jurídico. Pero si hay un antecedente de la decisión del pleno, tendremos que actuar de alguna forma en consonancia con eso. En Construye no se confían. Recuerdan que el presidente de la asamblea, Henry Cromple, pidió licencia. Y quien presidirá la sesión es Viviana Veloz de la bancada correísta. Temen que se ponga a votación el pedido. Y en ese caso, para aprobar el enjuiciamiento se requieren 92 votos. Que no se pueden conseguir sin la revolución ciudadana. Lo que la asamblea en derecho lo que tiene que hacer es resolver. Y para resolver se necesita 70 votos. El ingeniero Jorge Glass es un ciudadano. No es un vicepresidente en funciones. No hace falta que esta asamblea nacional resuelva autorizar la vinculación del ciudadano Glass. El Partido Social Cristiano y el oficialismo, parte de la mayoría con la revolución ciudadana, se pronunciaron sobre el tema. Es un ciudadano y ya la asamblea no tiene que entorpecer ni alcahuetear este proceso. Hemos dicho desde el primer momento que no vamos a votar jamás a favor de la impunidad. Y creemos que esa es la postura correcta y la respuesta que necesita el país. En el caso del expresidente Rafael Correa y de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, la asamblea respondió a la Corte Nacional que esos pedidos eran improcedentes al ser exfuncionarios.